¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Pido, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Deja que te gustas conmigo Despacito Deja de tu favorito Favorito, favorito, baby Deja de sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus cretos Dame tu cosita, ah, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah, ah Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo el tiempo intentándolo, a mí estoy tan mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando de mi bomba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, sabe, sabecito Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, sabe, sabecito Todos nos pegando, un chico, un chico Cuando tú me besas, tú me cales, besas Porque me manisa conmigo en mi cabeza Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero vamos a hacerlo aquí un poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero vamos a hacerlo aquí un poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Y es que esa belleza es un rompecabezas